Francis, this is a storm No da la nota, no da la nota, no da la nota No da la nota No da, no da No da, no da Pa, 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 de quien no va De que cualquier cora aflora, se cree que flota Pero no da ni la nota No da la nota, se vuelve loca La realidad es que no un cora toca No da la nota, no da la nota Todo pensamiento sale de mi mente, no llega al cora Corazón congelado, nada lo aflora Demasiados ingredientes en una persona estilo fresh Que, que perfora Perfora, perfora, perfora Perfora tu mente Suena demente cuando miras al cielo y crees que soy un celeste Ser celestial, quien allí igual a este Este, este, este Va, va, pa, 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 de quien no va De que cualquier cora aflora, se cree que flota Pero no da ni la nota No da la nota, se vuelve loca La realidad es que ni un cora toca No da la nota, no da la nota Me da rabia esa loca Lleno de celos hasta que explota Nada me aporta, entonces la aparta Llena de aparatos la hace más barata Tóxica como mata a ratas Ja, muy mal te trata Mete la pata, pero hasta el fondo Me inundo de pensamiento profundo Si sucede, lo borro enseguida Esa no es mi línea de vida Pacífico como delfines en libertad Ellas salvajes como tiburones Cazamos a la bestia Va, 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 pa, 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 de quien no va De que cualquier cora aflora, se cree que flota Pero no da ni la nota Me agarra la chuta Frega como compota No parte la nota El cuello es el etilo acá Últimamente me muevo por los Osat Estilo nuevo, Sarvac, bat I don't feel bad, bat, bat Calm down, I'm your new dad A esa gente ni los tengo en el track Tengo detalles amarillos Patios sin al rack Va, patios sin al rack Estilos nuevos, Sarvac, bat I don't feel bad Calm down, I'm your new dad Ni los tengo en el track Tengo detalles amarillos Patios sin al rack Va, de quien no va De que cualquier cora aflora Se cree que flota Pero no da ni la nota No da la nota Se vuelve loca La realidad es que ni un cora toca No da la nota No da la nota No da la nota No da nota